Aposté por ti, aposté por ti todo el tiempo de espera, las horas que dediqué a ti, escribiéndote, buscándonos la manera de conciliar nuestros sueños, nuestra paz, nuestro bienestar. Aposté por ti cuando renuncié a todo, con tal de que tú dieras cuenta de que la única persona más importante de mi vida eras tú. Aposté por ti, aún sabiendo los riesgos en los cuales me podía someter. Aposté por ti, porque siempre fuiste la persona que más amé y la que más amo en este mundo.